Muy buenas a todos, aquí vamos a relatar la partida entre Warlock del clan NFA contra Al-Daz-Daz del clan A.O. Warlock vamos a demostrar que está usando MapHack, así como acusó a Suso de nuestro clan RCA. Como pueden ver aquí, se va con el Ulzar directamente a recoger las cabras. Ahora miren los aldeanos inactivos, en vez de ir a esas jirafas de allá, que están a la vista. Y encontró más cabra el Warlock. Prefiere cazar este rinoceronte el cual no estaba explorado. Sigue encontrando cabras, directamente, lol. Aquí al estúpido se le olvida construir la casa. Construir el templo, y sigue desperdiciando madera en más casas. Así es, noob. Y aquí podemos ver su estrategia estúpida de ir Raider City avanzando con Heimdall contra un Ra. Avanzó con muchos aldeanos en oro y no en anos. Así de noob. Y sigue gastando madera el estúpido en vez de hacer cuartel. Y aquí, fíjense en esto. Está destruyendo el templo. Va hacia los aldeanos acá. Los cuales no veía. Y aquí, miren, el faraón y el sacerdote se vienen acercando. Y él no tiene la visión, pero retrocede su Vallenar. Antes de que aparezca. Eso es evidencia clara de Mavhack. O es claro, echarle agua. Y aquí podemos ver la estupidez. Se nota el tiro, los noob. Cómo pierde el Orsir a Heimdall. Cómo la presión con el Uthgath en su oro. Sigue spameando Orsir, no va detenido. Pierde el carro de wey de su casa. Bueno, como vieron, era el mapa Sabana. Donde la casa está muy lejana. Y cuesta mucho encontrarla al principio. Y este la encontró como si nada. A diferencia del video Contra de Suso. Donde era el mapa Random Land Map 6.3. Donde todos sabemos que ese mapa es para noob. Y hay casa en todos lados. En cualquier rincón van a encontrar casa. Además, se puede dar cuenta al tiro. Que la jirafa ya la había visto Suso. Está en un rango de visión de los edificios de Suso. Y... Eso pasa por meterte con el clan RCA. Un clan muy antiguo. De jugadores con mucho honor. Por si no sabías, Suso. Llego a 1800 en Bubly. Y ahora está retomando. Eso pues. Además, los demás clanes ya lo teníamos claro. Como los Mac. De hecho, Ames y Arac. Fue el que posteó la partida en nuestro foro. Además, ustedes mismos se tratan de cheater en su propio foro. Lo cual es muy penoso. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver. Y así podemos aclarar esta situación. Así que... GLHF. Y saludos a los demás clanes latinos. ¡Gracias! ¡Gracias!